buenos días amigos con otro proyecto esta vez vamos a tratar de germinar tulipán africano las compré online estas ya tienen un rato aquí se me ha olvidado que las tenía las traté de germinar poniéndolas en un recipiente con una toallita con agua etcétera etcétera como muchos dicen ahora esa manera a mí cualquier semilla que yo puesto siempre lo único que hago es que se llena de hongos y se echa a perder si se recuerdan con la moringa lo que hice fue que la remoje igual con los con el bambú y voy a tratar de hacer esto remojar la para ver si hace alguna reacción y después la voy a las voy a plantar estas ya planteé una cada una aquí para ver de qué manera reacciona mejor esta la voy a remojar no sé unas 12 horas o tal vez hasta mañana las saqué tal vez 24 horas y las plantó para ver de qué manera y reaccionan mejor no hay hasta ahorita un vídeo satisfactorio para mí en el cual demuestren cómo hacer germinar estas semillitas pues vamos a tratar este experimento y los mantengo en contacto gracias